Bienvenidos a otro encuentro más del candidato. Hoy estamos arrancando el capítulo dedicado a la ciudad de Limpio David. Totalmente, desde ya antes de olvidarnos le agradecemos al Hotel Las Lomas que nos reciben este precioso predio ubicado en el eje corporativo Asunción. Es realmente un espacio muy lindo con un silencio en medio del cemento, un verde espectacular, instalaciones de muy buena calidad y por sobre todas las cosas tienen los protocolos al día para lo que significa este tema del COVID. Ustedes ya saben, un hotel de primer nivel también para recibir a nuestros invitados de primer nivel. Como lo mencionaba Juan Pablo, hoy hablamos de la ciudad de Limpio, una ciudad con mucho crecimiento, 23 kilómetros de Asunción, una densidad poblacional de 150 mil habitantes aproximadamente. Muchos precandidatos están apostando a Limpio, vemos también fondos de campaña muy inflados en comparación a otros municipios. Es por eso que me imagino que debe ser una ciudad clave. Y vamos a conocer detalles a través de las entrevistas que vamos a tener con los precandidatos el día de hoy, David, pero antes tenemos que ir a conocer la ciudad de Limpio. Por supuesto, así es que vamos a ir con nuestra colega Lisandra Aguilar, quien recorrió un poco de las calles de Limpio y recogió esa percepción y opinión de la gente. ¿Qué falta en este caso? Y por supuesto también, ¿cuáles son las propuestas que ellos requieren para su ciudad? Vamos con Lisandra Aguilar, a la vuelta seguimos compartiendo. Sí, bastante bien porque hasta donde le corresponde al intendente, hace lo que puede. Hubiera hecho mucho más, pero no tiene el apoyo de sus concejales. Y la verdad que nosotros en Piquete, poco y nada, poco y nada la intendencia. Le falta mucho más trabajar por las ciudades y por sus compañías. Esperemos que luego el que suba en la silla, como usted dice, trabaje un poco más. Y necesita mucho más ayudar en la parte social y la burocracia. Ahora yo vine a hacer una pequeña consulta y me tienen de aquí para allá, de aquí para allá. Tuve que bajar otra vez e irme a mi casa porque no puedo estar perdiendo tanto tiempo. Una cosita que apretando la computadora podías hacer y te crean muchísimos problemas. Y la seguridad, eso sí, no hablemos de eso. Es pésima. Que hay mucha necesidad acá en limpio y de verdad que muy poco se está moviendo el gobierno acá en limpio. ¿Y en qué específicamente deberían trabajar más las autoridades? Y creo que deberían trabajar más de cerca con la gente. Hay muchísimas cosas por mover acá y de verdad que nada prácticamente en los momentos más difíciles que estamos viviendo, por decirlo mundialmente, ¿verdad? Y creo que limpio de momento está en terapia intensiva ahora mismo porque está muy, muy difícil todo. Las calles, el transporte, la limpieza, ¿cómo ve todo eso? Todo. Las calles están deplorables y la limpieza está más o menos, por decirlo así. Y el transporte sí que es mal, malísimo. Y muy poco, muy poco realmente. Nos faltan muchísimas cosas. ¿Como cuáles? Y limpieza, arreglo de calles y algunas cositas más que hace falta. Y limpieza, especialmente la parte de basura eso. Que tenemos, no sé si ustedes vinieron por la ruta o se han dado cuenta de cómo están tirando las basuras por la ruta. Acá mismo un espacio para esparcirse a la gente. Están usando muy mal. ¿Y cómo está el rubro en este año tan difícil para ustedes? Es complicadísimo. Hoy, ayer por ejemplo, no alquilamos nada, que es mi parte, ¿verdad? Y ahí yo pierdo porque es una parte siempre, para mí, una parte para la dueña de las canoas. ¿Las autoridades deberían ayudarles un poco más? Y hace falta, hace falta realmente. Hacer camino lindo, una buena promoción del lugar y se va a hacer algo bien. Entonces, ¿cómo debe ser el próximo intendente que se siente en la silla de la municipalidad? Por sobre todas las cosas tiene que llevar en cuenta la seguridad, el arreglo de las calles y que por favor no se olvide de la gente de los territorios sociales. Por sobre todas las cosas, que se agilicen más los documentos, que dejen de hacer tanta burocracia para los territorios sociales que están muy, muy dejados. Que pudiese levantar más la ciudad. Que necesitamos una ciudad limpia, una ciudad organizada, que hay muchas cosas por hacer todavía. Y en las calles, ahora mismo, por ejemplo, en el tema de la salud, porque esperamos muchísimo. Yo ahora estoy viniendo justamente a buscar algo y me tengo ahí de vuelta al hospital. No hay un solo médico, no hay lugares donde sentarse, nada. Yo creo que también el municipio debería preocuparse por estas cosas, porque ellos son nuestros representantes, ellos deberían de cuidar también de nosotros. Y unos arreglos de calle, limpieza de patio y las basuras especialmente. El abandono de las autoridades hacia la ciudad de Limpio se hace notable en sus barrios. El acceso a las diferentes comunidades se hace muy difícil por sus caminos intransitables. Mientras tanto, los pescadores y cuidadores de las canoas que llevan a las personas hacia el Peñón continúan en una batalla campal contra la crisis desatada por la pandemia. La ciudad se encuentra limitada por tres ríos, el río Paraguay, el río San Francisco y el río Salado. Se halla distante 19 kilómetros de Asunción, una ubicación estratégica que da entrada a importantes zonas productoras del norte de Paraguay. Limpio cuenta con 150.566 habitantes y el 73% de su población es urbana y el 27% rural. Su índice de crecimiento demográfico es muy alto, 8.24% anual en los últimos 10 años. Pese a esto, el hartazgo se hace sentir entre la ciudadanía. Piden a las autoridades hechos, soluciones para Limpio, uno de los primeros poblados del país. Volvemos luego de este informe de la compañera Lisandra Aguilar con las cámaras de Matías González recorriendo la ciudad de Limpio, David. Totalmente, siempre es llamativa la postura de la gente, uno piensa que van a quejarse demasiado, pero encontramos todo tipo de percepciones. Algunas positivas, otras negativas, pero es un poco el cotidiano también vivir de los pobladores, en este caso de la ciudad de Limpio. Y algo constante en muchos de los casos también de los que habitamos aquí en el departamento central. Vemos mucha coincidencia en la cuestión de los baches, la inseguridad, las calles y por supuesto inversión en salud, que es hoy la prioridad. La prioridad, lastimosamente, como seguramente nos van a confirmar muchos de nuestros invitados, Limpio no está exento de la situación de mucha gente que falleció a causa del COVID. Es así, categóricamente. De la misma manera en que recogemos las opiniones en la calle con la gente, queremos ir un poco al mundo virtual, saber qué piensa la gente a través de las redes sociales. Por eso, quiero pedirle al señor que nos acompañe a través del Twitter del Independiente. Puede ingresar a arroba lindppi y sumarse a nuestro sondeo que estamos realizando, por supuesto, para tener un poco esto de las estadísticas de lo que piensa la gente. Dice el sondeo del candidato, ¿cuál es el primer problema que debe resolver el próximo intendente de la ciudad de Limpio? Tenemos cuatro opciones, Juan Pablo. Por un lado, los baldíos, que es un tema común en muchos municipios también. La otra cuestión también es lo de la emergencia vial, David. Por supuesto, inseguridad, tema común a nivel país. Y el gran problema, que no solamente es de la ciudad de Limpio, sino de todo el conglomerado de las ciudades que conforman el Departamento Central, es el tema del transporte público. Cuestión transporte, ¿esto también debe ser una atención prioritaria por el gobierno central, más que nada? Sí, señor, así mismo, pero con el concepto, diría yo, que deberíamos trabajar un profundo debate de la descentralización y que cada municipio tenga la chance de solucionar su problema del transporte, ya que el gobierno central no lo puede hacer. Es así, al fin y al cabo el ciudadano es el que termina absorbiendo todas esas consecuencias. Pero bueno, momento de hacer la pausa. Hacemos la pausa, nosotros estamos en el Hotel Las Lomas agradeciendo también esto. Y a la vuelta de la pausa estamos con las entrevistas. Tenemos muchas entrevistas, propuestas, candidatos interesantes y también problemáticas que vamos a ir conociendo a través de todos estos rostros. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros, David, compartiendo con nuestros invitados hoy en la ciudad de Limpio, visitando también después de ver al inicio de nuestro programa el material que siempre le brindamos a nuestra audiencia haciendo un recorrido por esta ciudad. Es así, como también decía en otro de los bloques, Limpio es una ciudad clave con un crecimiento exponencial en los últimos años, casi 150 mil habitantes. Tenemos casi 20 precandidatos con presupuestos de campaña muy importantes, lo cual nos da la clave de que definitivamente el partido que gane Limpio va a tener una ventaja frente a los otros partidos. Es cierto y aparte también con una cuestión de un crecimiento hacia ese punto del país. Y estamos conociendo detalles con nuestros invitados hoy aquí dentro del programa El Candidato, que es una idea que nace desde Cinco Días Televisión y el periódico El Independiente. Es así mismo, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. En esta tarde nos acompaña el señor Danilo Tomás Vallejo Ferreira, precandidato por el movimiento Participación Republicana. Don Danilo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para ustedes. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, hablar un poquitito de lo que acontece en este proceso electoral y lo que esperamos tener para nuestra comunidad de Limpioña. Gracias señor Danilo por su tiempo con nosotros y con la audiencia por sobre todas las cosas, para comentarnos un poco de detalles de este proceso electoral. ¿Primera vez en una campaña política? No, no, no. La verdad que mi participación en la arena política ya va de muchos años atrás. Ya de los 18 años tuve la posibilidad de presentarme por primera vez dentro de una elección como candidato, en elecciones juveniles partidarias. Y bueno, de ahí hice todo el proceso partidario para llegar a donde estoy hoy, ¿verdad? Fui en su momento candidato a miembro juvenil, fui candidato a miembro de seccional de las mayores, me tocó ser vicepresidente de las mayores, la seccional de las mayores, fui candidato a presidente de seccional de las mayores, y bueno, me tocó ser concejal en el periodo actual. Y hoy estamos ya aprendiendo este desafío de buscar un poco la intendencia en este periodo que llega. ¿Quién sería su principal contrincante en esta batalla política? Y bueno, es una cuestión muy relativa ahora porque esta pandemia hace que las condiciones sean diferentes, electorales, y también la forma de elección de los candidatos a concejales, ¿verdad? Hoy en día las candidaturas son individuales, eso hace que todos estén en las mismas condiciones para enfrentar este desafío. Y bueno, siempre en política se habla mucho de la logística, se habla mucho de la estructura, ¿verdad? Que son cuestiones que en el día de por ahí pueden hacer cierta diferencia. Y nosotros estamos con un equipo fuera del equipo de la intendencia municipal actual, el intendente tiene otro candidato de intendente, entonces nosotros estamos ya emprendiendo este desafío con gente amiga, que es la estructura principal, jóvenes, idealistas, y que queremos enfrentar este desafío confiando mucho en la ciudadanía en general. Le pregunto a los candidatos también que nos visitan, que nos cuenten un poco su historia con su ciudad. En el caso suyo, señor Danilo, ¿cuál es la historia suya con Limpio? Bueno, yo vengo de una familia muy colorada, mi papá fue intendente en su momento de la comunidad de Limpio, por ejemplo, lleva obras que son emblemáticas hasta ahora, colaboró mucho para la construcción de la sección actual, la 1, la más grande, Limpio, y también él inició el proceso de la construcción de la actual sede de la intendencia municipal, ¿verdad? Después, intendentes siguientes pudieron culminar la obra, pero fueron obras que él inició porque estuvo muy poco tiempo en el proceso, en la intendencia, tuvo 7 meses. Bueno, y a través de eso, me tocó a mí continuar un poco el legado, yo hice toda mi formación inicial en Limpio, en la Escuela San José, en la Escuela Ñandellara, en el Colegio Nacional San José, luego vine a la Escuela Nacional de Comercio en un número 1, ¿verdad? Y terminé en la Facultad de Ciencias Políticas, hice todo el proceso y hoy estoy iniciando el proceso de defensa de tesis, justamente hablando un poco de la participación de jóvenes en organizaciones políticas. Interesante, realmente. Sí, importante tener esa formación, las bases, estar preparado, y tener todo ese bagaje y expertise también en este campo de la política. Don Danilo, ¿cuáles son las principales problemáticas que usted identifica en Limpio y qué nos propone a partir de eso? Bueno, lo que estaba mencionando al inicio, Limpio tiene un crecimiento demográfico altísimo. Seguramente está entre las primeras ciudades de todo el Departamento Central que mayor crecimiento y mayor población recibe cada año. Y ahí es donde viene el grave problema Limpio, que no hay una planificación en las inversiones. Si lo hacemos, lo hacemos mal, y tenemos problemas en otros sectores, o directamente no lo hacemos, ¿verdad? Y nosotros pensamos y coincidimos con el equipo político donde estamos, que cuando hay escasez de recursos, hay que tratar de optimizar el uso de los recursos. Y para eso tenemos que estar rodeados de profesionales, gente idónea en los cargos, para que nos encamine la forma de inversión. Proyectos cortos, mediano y largo plazo. Ordenar la ciudad. Que el uso del recurso sea planificado para asumir estos desafíos que van a seguir llegando a la comunidad, porque Limpio va a seguir creciendo, empresas van a seguir viniendo, se van a seguir creando nuevos barrios, y a medida que no tengamos camino, no tengamos transporte, que necesitamos más aulas en las escuelas, y no haya una proyección municipal, vamos a seguir teniendo más problemas. Esto me lleva a consultarle si en el tiempo Limpio ha crecido de forma desordenada. Limpio ha crecido de forma desordenada. Limpio ha crecido sin un plan de inversión. Ustedes saben también que los municipios tienen que estar adaptados al Plan Nacional de Desarrollo 2030 del Gobierno. Los nuevos intendentes presentan su plan de gobierno a los cinco años que les toca estar. Y tiene que estar, ¿para qué eso? Para que la planificación y el uso del dinero público tenga un fin, un objetivo. Que esté ordenado y que se vea dentro de la ciudadanía en general que pueda anotar esa inversión. Y eso yo creo que no pasa en Limpio, seguramente no pasa en muchos distritos a nivel país. Y bueno, eso es lo que queremos cambiar nosotros. Entonces, si bien entendemos que el cargo de intendente es un rol gerencial, los directores tienen que ser personas que estén con mucha experiencia en cada uno de sus ramos. Y si son limpeños, mejor. Porque van a tener esa sensibilidad con la ciudadanía y van a tener conocimiento de lo que está pasando dentro de la comunidad. Es así. Y se ve ese desorden porque uno va ingresando por ruta atrás Chaco, va llegando y no percibe si es una zona industrial o comercial porque ya vemos comercios, industrias por todos lados. Es cierto. Ingresar la avenida de San José y bueno, cada quien por su lado más o menos. Y el tránsito, el caos que hay en las calles, el caos urbano, no hay señalización, hay muchos problemas limpios, pluvial, la red cloacal, hay todo por hacer, seguridad, la inseguridad. Ese es un énfasis que nosotros venimos llevando muy adelante porque les cuento una cuestión especial que tiene Limpio en comparación con otras ciudades del departamento central. Geopolíticamente, Limpio tiene una virtud, está rodeado por ríos y arroyos. Hay solamente cinco formas de entrar y salir de la comunidad limpeña. Es diferente de Fernando, Lambaré y otras ciudades. Si nosotros podemos hacer un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, y podemos controlar esos cinco lugares con cámaras de vigilancia después que, en base a estadísticas que nos puedan dar las diferentes comisarías a donde son los barrios, las calles con mayor índice de delincuencia, yo creo que Limpio puede ser una de las ciudades más seguras del departamento central si hay ese trabajo coordinado y hay una responsabilidad de sus autoridades. Eso es muy interesante. Sí, totalmente. ¿Cómo se siente en cuanto a los contrincantes? ¿Creen que puede ganar esta batalla? ¿Siente confianza, apoyo de la gente? Estamos muy confiados. Estamos muy confiados dentro de la incomodidad que pueda generar esta campaña porque las elecciones llegan y nosotros tenemos que llegar de alguna u otra manera a saludar a la gente. Me tocó a mí también pasar una situación difícil por el tema del COVID familiar. Entonces, sé la incomodidad que está pasando en muchas de las familias. Pero el desafío llega. Dentro de unos meses vamos a tener un nuevo intendente y vamos a tener nuevos concejales. Y nosotros tomamos con mucho coraje y con mucha autocrítica esta situación porque la situación política también nos está bien. La imagen del Limpio nos está bien. Y nosotros como gobierno nos estamos bien. Por más que la responsabilidad no sea nuestra. Y asumimos esa autocrítica y más que nada lo que queremos ver en la ciudadanía no hablar de grandes promesas, ni de grandes discursos, ni de grandes obras. Lo que queremos es tratar de generar nuevamente esa confianza que se perdió. Y la promesa de obras que pueda haber o de inversiones que pueda haber yo creo que está acompañada del recurso humano que pueda acompañar la gestión nuestra en los diferentes cargos. Si llega a ser intendente, ¿cómo le gustaría que termine su periodo y cómo le gustaría ver la ciudad de Limpio? Me gustaría concretar algunas obras y me gustaría que en algún momento dado se diga que este proyecto que terminó hoy se inició en el periodo de tal persona. Porque hay proyectos que duran un año y hay procesos que tenemos que iniciar. Porque si no iniciamos no van a haber los cambios estructurales que nosotros necesitamos en Limpio. Complementando lo que decía Juan Pablo, si llega a ser intendente cree que va a poder contraer esa estructura de la Junta Municipal. Obviamente Limpio no es la excepción. En cada municipio la Junta Municipal es como un esquema aparte y uno tiene que lidiar con eso. Sí, depende mucho también a veces por justamente falta de tolerancia y de manejo de cintura, de tacto, de afecto entre los intendentes y los candidatos. Pero nosotros confiamos mucho en el equipo de concejales que tenemos. La forma de elección hace que la gente pueda elegir mejor o ir a las figuras que van a representar en la Junta Municipal. Y yo creo que también eso va a hacer que mejore la calidad de los concejales y así mejore la gestión en general del municipio. Señor Danilo, si tuviese que hacer un cierre de campaña, suelo plantear esto también a otros invitados que vienen a nuestro programa porque me parece interesante imaginarnos que lastimosamente con el COVID no podemos aglomerarnos, pero ustedes como políticos me imagino que les gustaría tener esa chance de poder hablarle a un público antes de las elecciones. ¿Qué le diría? Le diría que confíe en nosotros. Por encima de los lindos discursos que vamos a escuchar en esta etapa, por encima de las grandes promesas, que mire los antecedentes de los diferentes candidatos porque yo puedo contratar a una persona que me asesore estos dos meses y voy a ser un excelente candidato seguramente, pero en uso del poder voy a saber verdaderamente la conducta de esa persona. Entonces yo creo que para no equivocarnos tenemos que mirar un poco los antecedentes, de dónde venimos, qué alguna vez hizo, y en base a eso poder tomar decisiones de quién va a ser la persona que va a gobernar el municipio limpio en los próximos cuatro años. Excelente, realmente excelente. Una propuesta diferente, don Ángel. Sí, señor, así es, y que queríamos poner hoy a consideración de nuestra audiencia aquí en el programa El Candidato David. Totalmente. Don Daniel, lo más que agradecerle por su tiempo en esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Bien, con esto es momento de hacer la pausa, Juan Pablo, de la audiencia. Usted no se desprenda, por favor, que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace cuatro horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya me quedó como si fuera en vivo, pausar, retroceder en las veces que yo quiero, es lo mejor que se me ha dado, es que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Estamos de vuelta, seguimos nosotros en El Candidato, este espacio que viene justamente desde el canal 5 días, en conjunto con el diario El Independiente, para conocer las propuestas, detalles, ideas de los precandidatos rumbo a las municipales de este año, David. Es así mismo, tenemos el compromiso de que el televidente del otro lado desarrolle la conciencia crítica, de que conozca un poco más a los rostros que están pugnando por estos cargos tan importantes para llevar adelante la gestión de los municipios. Y vamos a conocer un rostro a continuación que nos trae una propuesta interesante, también vamos a conocerlo al señor Alexi Pastor Gómez Benítez, del Frente de Integración Liberal. Don Alexi, ¿cómo le da? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de la invitación para participar en tu programa. Muchas gracias. El programa a ustedes. Muchas gracias, don Alexi, por su tiempo con nosotros. Esta situación también de unas elecciones atípicas en medio de una pandemia, con muchas restricciones, con una situación también de pedidos de suspensión de elecciones, un año que también se prolongó a la actual intendencia en su momento. Hay como una suerte de profundo debate también sobre lo que pasa dentro de los municipios. Y Limpio no queda exceptuado de eso, ¿no? Sí, como vos lo dijiste, una atípica situación electoral se nos presenta, ¿verdad? Con temas de la pandemia, COVID-19, a raíz de eso se prolongó, ¿no? Un año, ¿verdad? Creo que constitucionalmente eso es un atropoyo a la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución es clara en eso. Cada cinco años tenemos que elegir, ¿verdad? Pero con perjuicio se le hizo a la democracia en ese entonces. Y hablemos un poco, perdón David, ya como para entrar en el tema de lo que es la ciudad de Limpio. ¿Cuál es un poco su historia con Limpio? Yo nací, me crié y vivo en Limpio. Soy limpeño de cuna. De cuna, de padre y madre limpeña. Y hasta ahora vivo en Limpio y quiero terminar mi vida en mi ciudad. ¿Ya con familia? Ya con familia. También al respecto. Don Alexis, ¿cómo ve esta puja política que se da actualmente? Consulta que le estoy haciendo a cada invitado acá en piso. Vemos muchos precandidatos que están invirtiendo fuertes montos, 200, 500 millones. Leía que más o menos usted tenía presupuestado 80 millones de guaraníes. Digamos, están en el top de los que menos invierte. ¿Tiene miedo frente a los que tienen un mayor poder en esta campaña electoral? No tengo miedo, pero también sé de dónde vienen esos recursos de los otros candidatos. Yo lo que veo, eso puedo invertir en mi campaña y en este tiempo de dos años de trabajo, he podido constituir un grupo de candidatos aconsejales, que es un grupo de candidatos aconsejales, acusado, ni señalado por hechos de corrupción. Y eso es lo que le ofrecemos a la ciudadanía limpeña. Ante casos, hechos y dudas de muchas corrupciones en la administración municipal de este periodo que está feneciendo. Y en los anteriores también que se tiene que aclarar. ¿Cómo está la situación al interior del Partido Liberal y si eso afecta un poco también lo que significa el desarrollo de una campaña política, en el caso suyo, de la ciudad de Limpio? Yo creo que en vez de afectar, creo que esto puede y debe generar y está generando nuevos dirigentes. Sabemos dos sectores bien identificados dentro del partido. Nosotros estamos en la línea del doctor Efraín Alegre. Decidimos acompañarlo en su lucha que ha decidido por la patria y contra la mafia. Ese mismo escenario que tenemos a nivel nacional, eso se presenta en nuestra querida ciudad de Limpio. Los mismos defectos, los mismos casos de corrupción del gobierno central son una copia de lo que ocurre en nuestra ciudad de Limpio. En todos los niveles. ¿Eso implica una crítica a la actual administración? Sí, una dura crítica de nuestro sector político a la actual administración. ¿Por qué? Y está sindicado por hechos de corrupción en este tiempo de su periodo de cinco años y más. En dos oportunidades la Junta Municipal ha pedido la intervención en la Cámara de Diputados. En la primera ocasión fue por pedido de los propios concejales, ¿verdad? Y después un movimiento ciudadano que nosotros participamos activamente posibilitó que la Junta reviera su posición y solicitará la segunda intervención. Que fue desechada, fue rechazada por la Cámara de Diputados. Y sabemos bien cómo se maneja la Cámara de Diputados. Y entre ellos se protegen, ¿verdad? Ellos mismos en vez de aclarar, de poner orden, de combatir la corrupción, ellos mismos apañan la corrupción. ¿Un corporativismo por la corrupción? Un corporativismo. Esa es la mafia empotrada en nuestro país. ¿Y se ve esto en el municipio mismo de Limpio? En el municipio de Limpio, propios correligionarios nuestros, que en cinco años avalaron los casos de corrupción del Intendente Colorado. Hubo un caso en que la bancada liberal le protegió y rechazó el pedido de fiscalización de la Fiscalía de Derechos Económicos. Las famosas cajas paralelas, que la prensa se denunció por la prensa, ¿verdad? ¿Y en dónde terminó todo esto? Hay mucha complicidad del Poder Judicial. La Fiscalía de Limpio responde directamente a las autoridades actuales. Nosotros hemos denunciado casos en la Fiscalía. No, no hay idea. Responde. No hay casos. La propia Junta lo denunció al Intendente en la Fiscalía. Después nosotros como ciudadanos también ante unas declaraciones del Intendente en la cual decía que firmó contratos con los prestanombres de un concejal. de Luis Vidalle. Nosotros nos enviamos a la Fiscalía para que empiece una investigación porque son montos millonarios que directamente afectan al municipio y a todos los que habitamos en limpio. Tenemos calles desastrosas en el hospital con esta pandemia. No tenemos cama. Hoy me estaba diciendo un amigo que falleció, su hija. Él estuvo internado 18 días en el hospital de Limpio y hay 5 respiradores para 40 pacientes en el pabellón. Es una vergüenza. ¿Por qué no podemos imitar casos de municipios que están trabajando bien en el área de salud? Es de Villa Liza, ¿verdad? Villa Limpio casi tiene el mismo presupuesto, pero en pandemia. En estos un año y algo, nuestras autoridades municipales le dio a espalda al pueblo. Tanto el Intendente como los concejales. Señor Alexis, ¿cuáles son los problemas, aparte de esta situación de corrupción que usted está planteando, cuáles son los otros problemas estructurales de la ciudad de Limpio? La falta de infraestructura vial. Nuestras calles están en forma desastrosa. Nuestras calles. Accesos viales que intercomunican la ciudad con las compañías. Varias veces el Intendente solicitó préstamo para solucionar, para mejorar esas calles como en un número de 10 calles importantes. Hicieron hasta inclusive préstamo que le concedió la Junta. El último préstamo en diciembre de 3.000 millones de guaraníes. No se reparó ninguna calle. Es una repartija entre ellos. Una repartija porque el concejal tiene su camión, camiones volquetes, tiene sus máquinas y firman contratos con el propio municipio, que está prohibido por ley orgánica municipales. Pero para esquivar eso, usan a sus prestanombres. En el 2019 hubo esa inmensa lluvia, enero, febrero, ¿verdad? Declararon emergencia vial. La Junta le otorgó un monto de 4.600 millones de guaraníes para mejorar las calles. Quedaron en malísimo estado las calles principales de la ciudad, como las calles que comunican con los barrios y compañía. Después, el Intendente del Ejecutivo, Carlos Palacio, solicitó un nuevo préstamo, ¿verdad? En el marco de la emergencia vial. Le concedió otra vez más de 6.000 millones de guaraníes mal utilizados. No se hizo ese trabajo. En base a todo lo que menciona don Alexis, si usted llega a ser Intendente del Limpio, ¿cree que va a poder contra todo ese sistema que ya está instaurado en la Junta Municipal? Debo luchar como el empeño, como un ciudadano comprometido con mi ciudad, para que la impunidad no sea tolerada. Impunidad cero, prometemos a la ciudadanía. Transparencia en todos mis actos. Y pedir una auditoría de las resoluciones de la Junta Municipal. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas si la Junta Municipal acompaña mi trabajo como Intendente. Porque ya no podemos más tolerar estos casos de corrupción. Nada tenemos. Nada. En estos días se está concediendo a una empresa la recolección de basura por 10 años. Y sabemos bien que ellos tienen un periodo de prórroga de mandato. No respetaron eso, ¿verdad? Y están otorgando la concesión por 10 años a esta empresa Nuevo Horizonte. Creo que es un apéndice de la empresa El Farol, que está copando todas las importantes ciudades del país. Eso, por ejemplo, tenemos, no sé cómo, pero tenemos que pelear en lo judicial o con el acompañamiento de la ciudadanía para que eso se pueda cancelar. Pero pusieron una cláusula. Si la nueva autoridad le cancela, el municipio está obligado a pagar 500 mil dólares. Don Alexis, si tiene que hacer un cierre de campaña hoy en estos momentos y tiene un público delante de suyo, ¿qué le diría? Camino a las internas. Que confíe en mí. Que voy a trabajar con transparencia y participación ciudadana. Yo ya estuve como Intendente del 96 al 2001. Sin recursos de los Royalty, de Fonacide. Hice cosas interesantes por mi ciudad. ¿Y cómo hice? Trabajando con las comisiones vecinales. Transparentando todo. Se pueden lograr muchas cosas con transparencia. Pero si sos un corrupto, yo creo que la corrupción cierra puertas. La transparencia va a abrir puertas. Y hablar con el ciudadano de frente, hablar con las comisiones vecinales de frente, en las plazas, en las calles. Es la única forma de Dios, yo, que podamos mejorar eso. Transparentar todo. Usar los medios modernos de comunicación. ¿Quién ganó la licitación? El secretismo ya no debe existir en el municipio de Limpio. Todo se maneja secretamente. Nadie sabe quién ganó en los últimos 10 años las licitaciones en el marco de los recursos de los Royalty, de Fonacide. Todos ganaron los prestanombres de las autoridades de turno. Si eso no combatimos, no vamos a hacer nada otra vez por nuestro municipio. Yo me comprometo en combatir, en transparentar todo. Todo. El salario del intendente es millonario. El salario del concejal es millonario. En ningún lugar, ni los parlamentarios, creo que no ganan lo que están ganando el intendente y los concejales de Limpio. Y una ciudad que cae a pedazos, y tener intendente con salario de primer mundo, ¿verdad? Concejales de primer mundo. Yo creo que ellos se acto asignaron eso. Ellos inflan el presupuesto para que le dé, marquen para que el salario del intendente y los concejales sean millonarios. Primero hay que partir de un presupuesto municipal serio y responsable. Serio y responsable. Para que después se puedan encarar las cosas. Yo de eso prometo a la ciudadanía. Transparencia y participación ciudadana. Y un combate frontal a la corrupción. Frontal. Frontal. Ya Limpio nos puede tener esa ciudad que tenemos ahora. Le agradecemos. No tenemos cementerio. No tenemos cementerio. Fallece un campeulano, un ciudadano, o un ciudadano que vive en Limpio. No tenemos dónde enterrarlo. ¿Y dónde se lo entierra? En los pasillos del cementerio. Si podés conseguir. Y ahora con el COVID peor. Y ahora con el COVID peor. Un promedio de 8 o 10 personas al día. Que te llaman desesperado en conseguir el lugar para enterrar a sus muertos. Y la administración anterior compró el predio. Después, la circunvalación del acceso norte partió el predio. Volvieron a vender. Y esas cosas, el patrimonio municipal para mí es sagrado. En los clubes, en los clubes sociales, deportivos. En las comisiones vecinales se respeta lo que le pertenece al pueblo. Y en la municipalidad del Limpio no hay nada de respeto. Hay mucho por hacer, David. Hay mucho por hacer. Totalmente. Es así, pero lastimosamente, don Alexis, el tiempo en televisión se nos va achicando. Queremos agradecerle por este espacio que nos brindó en esta tarde. Y con esto vamos a la pausa, David. Tenemos que hacer una pausa, lastimosamente. Señora, señora, no se desprenda. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí, en este programa denominado El Candidato. Corte. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Puma Energy y Automag Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, cargá en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. Hacer canjeados en los centros de servicios Automag Michelin. Pases y condiciones en www.puma-energy.com.py Con Flow, ahora tenés Disney Plus, hasta tres meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal. La fibra óptica más rápida. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros. Basta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco. Más digitales. Más humanos. Antigo Business, sabemos que un equipo conectado, tanto a nivel tecnológico como humano, es el verdadero impulso para seguir avanzando. Por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento. A través del servicio de escritorios virtuales, accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés. Con SD-WAN, optimizá la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente, ágil y segura. Y con ciberseguridad, protegela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico, operación y remediación. Un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia, pensadas para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Tigo Business Tigo Business Estamos de vuelta compartiendo con ustedes una edición más del candidato en este periodo, ya próximos a lo que van a ser las internas de los partidos en este año electoral. Y estamos compartiendo con el compañero David Chamorro también, hoy en una edición especial. Es así mismo, Juan Pablo, estamos ya en el mes de las internas y ya próximos a lo que van a ser las municipales realmente. Y vamos conociendo muchos rostros en todos estos meses, propuestas muy interesantes, candidatos jóvenes, candidatos no tan jóvenes, pero que traen propuestas mucho más interesantes todavía. Y vamos a presentar ahora a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el doctor Osvaldo Vázquez Martínez del partido Hagamos. Vamos a conocer un poco de sus propuestas y cuál es la edición que tiene para la ciudad de Limpio en este caso. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo con nosotros, doctor Martínez. Gracias a usted, Martínez. Sí, así mismo, porque recién nos estaba comentando el doctor un poco la anécdota en torno a su madre, contenta entonces con esto. Sí, mi madre está feliz. Qué suerte, porque la recordamos con lo de Martínez. Sí, resulta que ella siempre dice un capien que yo tengo que decir. Resulta que cuando recibí el título de dos toros, no de doctor, dos toros, porque dos me meten la h en nota. Entonces, cuando recibí el título de doctor, dijeron el doctor Osvaldo Vázquez. Y ella escuchó, ¿para qué? Hasta ahora. Hasta ahora me reclamó. ¿Por qué no dijo Martínez? Mi apellido es de mi madre. Por eso nomás. Interesante. Por eso, interesante anécdota. Nada más que para saludar al doctor que está con nosotros también hoy compartiendo. Candidato a intendente que se presenta por el partido Hagamos. Ya, efectivamente, sí. Solamente la candidatura a intendente. Yo no tengo concejales. ¿Por qué se lanza la política? Bueno, primero, yo por la profesión que tengo, que es algo que me apasiona a mí. Me apasiona la profesión que tengo. Soy médico. Como yo siempre digo, estoy haciendo lo que me apasiona y tengo la suerte y le agradezco a Dios que encima me pagan. Entonces, eso es algo que quizás antes tengo que agradecer infinitamente porque quizás antes soy muy creyente. Y es lo que me ayuda también a ser un excelente profesional. Y humano también. Bueno, entonces yo siempre estoy muy cercano con la gente. Con la gente enferma, con la gente sana, con los parientes. Entonces, me doy cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer por Limpio. Yo verdaderamente amo a Limpio. Amo a Limpio. Hace 10 años que estoy en Limpio. Conozco mucha gente maravillosa. Y bueno, son gente que me apoyaron muchísimo. No solamente en mi carrera profesional también. Entonces, estoy buscando una forma de devolver todo ese cariño que recibí de Limpio. Devolverlo a través de una buena gestión como intendente. Entonces, eso es lo que me llevó a... Aparte, como ya dije, no quiero más ser un espectador. Sino quiero ser un protagonista de los cambios que pueda hacer en Limpio. De todo. Y para eso es involucrarse con la ciudad, involucrarse con la gente. Y empezar a generar cambios que se pueden hacer. Siendo honesto, nos sobra toda la placa. Como decía este presidente de... ¿San Salvador? ¿San Salvador? Algo así es. ¿San Salvador? Sí, el que tiene... El que tiene... Bueno, y es cierto. Si vos sos honesto en tu administración, te sobra todo. Vamos a decirlo, acá en Paraguay mismo. La abundancia que tenemos. A pesar de que muchas veces no está siendo bien administrado. Es así. Pásalo con la Municipalidad de Limpio, Juan Pablo, doctor. De que tenemos casi 20 precandidatos. La mayoría ha manifestado fondos de campaña superiores a otras municipalidades o otras zonas. Es una ciudad que ha tenido un crecimiento exponencial. El último censo, el año 2000, los 75 mil. El censo reciente, 150 mil habitantes. O sea, hablamos de una ciudad que ha tenido un crecimiento sumamente importante. Y muchos grandes candidatos, grandes líderes políticos, se están poniendo el ojo, por lo visto, en esta ciudad. Para tener como un eje también, digamos, logístico. Por eso quiero preguntarle al doctor lo siguiente. ¿Se siente confiado, doctor, frente a los grandes colores que están poniendo el ojo en limpio? Sumamente confiado. Yo no estoy compitiendo. Yo voy a ganar. Y eso, que no se tome como una falta de humildad. No. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente está queriendo un cambio. Sí, yo no estoy hablando mal de ningún precandidato. Es más, yo los conozco. Yo tengo amigos y grandes amigos del Partido Liberal, del Partido Colorado. Y es eso también lo que me ayudó a lanzarme. Porque tengo el apoyo de ellos también, de gente así. Entonces, ¿qué pasa? Acá la cuestión, yo creo que lo único que uno necesita verdaderamente para hacer bien las cosas, ya sea, como yo te dije bien, para ser un buen administrador en tu casa, un buen administrador en tu barrio, un buen administrador en el municipio o en el país, siendo presidente, yo creo que lo único que tienes que tener es amor. Mucho amor. Ahora dicen, ah, este es romántico. No, no, no. Es un amor ferviente. Un amor a la patria, por ejemplo. Porque verdaderamente se perdió muchos valores. Y son esos valores son los que mantuvieron al Paraguay arriba, a pesar de haber pasado de guerras horribles que pasamos, y estuvimos arriba. Y fueron esos valores que lamentablemente no se inculcan, no deben ser inculcados, no se pueden tampoco inculcar en los colegios, ni en las escuelas, tienen que ser en el seno familiar. ¿Cuál es su historia con Limpio, doctor? Bueno, mi historia con Limpio es hermosa, sinceramente hermosa. No me llevó ninguna limpeña, lamentablemente, porque te cuento que Limpio son gente muy bella. Las mujeres limpeñas son bellísimas. Después, en otra, le voy a contar el porqué. Bueno, entonces, yo sinceramente empecé a trabajar, yo me recibí en la Universidad Católica de Villarrica, en el extranjero estudié, disculpame, no en Paraguay, en el extranjero. Bueno, y me recibí ahí, estuve por Asunción, todo eso. Después empecé a buscar nuevos lugares para ir a ejercer, ¿no? Porque Asunción ya estaba un poco lleno y todo eso, y el central también en algunas partes. Y una vez me fui, como yo hago también ecografía y todo eso. Bueno, entonces, me fui a ofrecer mi servicio a Limpio, donde había dos sanatorios por ahí. Me ofrecí todo eso así, y vos sabés que después, te cuento, hice todo eso y al día cuando llegué, porque estaba viviendo en Santísima Trinidad, cuando llegué en Trinidad, ya me llamaron. Me fui, me fui y me iban, me dijeron, te cuento que me habrán llamado, no sé, en todo el mes me habrán llamado muchísimo. Entonces agarré y dije, bueno, ¿por qué no hago un consultorio acá? Y gracias, mirá, lo digo acá públicamente, gracias a gente del Partido de los Gómez, por ejemplo, son liberales, yo alquilé un local en donde vivía y tenía también ahí mi consultorio. Por eso te digo, le debo tanto a la gente limpio, tanto liberal como colorado, que son los que más abunden ahí. Y bueno, ahí comenzó mi historia. Comenzó mi historia y me gustó, me gustó y me quedé. Ah, Gustavo. Y ahora vivo hace cuatro años, vivo en el barrio Santa Lucía, un hermoso barrio, donde está pasando ahora una ruta nueva, muy linda. Y bueno, esa es mi historia así cortita, ¿no? Porque si no, un poco de tela. No es porque le alagardo al doctor, pero tiene una ventaja, porque tiene un contacto con la gente, conoce, percibe esa realidad social más allá de que un activista político también esté con la gente. No es lo mismo tener ahí frente a frente, conocer historias de vida. Entonces eso también da un perfil un tanto diferente de lo que tradicionalmente se conoce. Y le da una ventaja, perdón, lo que decía David para complementar, le da una ventaja también en comparación a otros candidatos en este tiempo de campaña. Porque como mucha gente ya lo conoce, entonces me imagino que va de voz en voz. En cambio, otros candidatos tienen que salir a buscar ese voto, ¿no? Exacto. Sí, sí, es cierto. O sea, usted ya empezó a hacer campaña ese día, ahí más o menos. Y la verdad, exactamente. Así, digamos que con cada paciente. Por eso todos me dicen, mira, doctora, vos se te conoces, se te quiere. Y aunque no creas, fuéramos gente del Partido Liberal y gente del Partido Liberal que me llevaron a tener esta postura, ¿no? ¿Entendés? ¿Algunas propuestas que pueda comentarnos y compartir? ¿Cuál es un poco...? Lo que es... exacto, disculpame. No, porque eso... Todo, como soy médico, entonces... Ah, bueno, tú vas a centrarte en la parte de salud mismo. Le digo no. ¿Qué es lo único que puede hacer crecer a un país, a un municipio, a una ciudad? Es la educación. Mientras no nos eduquemos, ahí está el centro de todo. ¿Qué hizo Japón? Después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó... Eran japoneses y tierra, y la tierra no servía ni para cultivar. Entonces, ¿qué hicieron? Se dedicaron a educar a su pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No solamente limpio, en todas las ciudades, centrarnos en la educación. Si vos te centras en la educación, vas a tener un pueblo sano, porque vas a poder cumplir todos los protocolos, todo, todo. Vas a tener cero delincuencia. ¿Por qué? Porque un país educado no tiene delincuencia. Digamos que el tema está centrarnos en la educación. Sí, por supuesto, sin dejar de atenderlo a otros lugares. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, misma ahora. Si no tendríamos un alto grado de educación, estaríamos como otros países que ya están libres del virus. Es así. Doctor, ¿por qué partido hagamos? ¿Por qué no otro partido más sólido, hace más años? Mira, yo soy del... Yo soy Colorado, no del Partido Colorado. Y, sinceramente, estuve intentando, inclusive tuve propuestas como para el Partido Colorado, de varios movimientos. Y estuve viendo y, sinceramente, yo sé cómo soy yo, yo me conozco. Y no significa que ellos hagan mal las cosas, no. Solamente que las hacen de forma diferente, como yo quiero hacerlas, ¿no? Entonces vi que no había... No iba a haber mucha compatibilidad, ¿no? Entonces busqué algo nuevo, algo que esté surgiendo, ¿no? Un partido que esté... Empezar a ver otros partidos, así, así. Y, digamos, yo particularmente, ¿no? Sin hablar con los dirigentes. Hasta que llegáramos, que me gustó mucho por ser un partido nuevo, por ser un partido que está... En el cual ya está el senador Tonía Puril, está el otro... El senador Kemper, está el diputado, que ya tiene cierta representación en el Congreso, ¿no? Y eso me gustó. Verdadmente me gustó eso porque... No sé, primero porque es algo nuevo. Eso es lo que más me llamó la atención. Y algo nuevo y que hasta ahora creo que están haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas a través de su mirada que convive y que vive diariamente en limpio que hay que atacar? Bueno, particularmente yo como conductor te voy a decir las calles, ¿no? Porque reventás tu auto que da calabra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gente dice, no, vamos pavimentar. Eso es lo que también a veces yo creo que no es una buena estrategia que la gente dice, no, vamos a pavimentar las calles, vamos a crear nuevos... Pero eso es una... Lo dan como propuesta. Eso no tendría que ser una propuesta. Esa es la obligación del intendente. Yo no puedo decir voy a hacer esto si es mi obligación, ¿no? Otra cosa. ¿Para qué voy a arreglar a full las calles si todavía no tenemos un sistema cloacal? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un hermoso asfaltado y después te voy a romper todo para hacer una cloaca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no centrarnos? Para mí lo principal, y por la salud misma de mi pueblo, de mi gente, es hacer un buen sistema cloacal. Empezar. No sé si va a terminar conmigo, pero por lo menos hacer un buen sistema cloacal como se debe, como ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplo para el país. Limpio es una ciudad que tiene añares, pero que lamentablemente estuvo estancada por la distancia. No sé, no vamos a buscar el porqué. Pero es una ciudad... Y aparte que tiene forma de explotar la parte turística, por ejemplo. Yo hasta ahora me voy... A mí me encanta el pescado, ¿no? Y siempre me iba acá en Remanso. Y yo decía, ¿por qué no hacer esto mismo en limpio, en Piquete Cue? Piquete Cue es hermosa. Es hermosa y la gente de ahí es muy buena. Y ¿sabes lo que me gusta de Piquete Cue? Cuando yo me fui... Esta es otra anécdota, por eso tanto tengo. De que cuando yo empecé como médico, yo le decía, ¿dónde vive? ¿De limpio? No, de Piquete Cue. Son súper regionalistas, te cuento. Ah, usted no oí. Yo ponía, ya no estaba. Piquete Cue. Y después le dije a la enfermera, pero acá son muchos de Piquete Cue, pocos son los de limpio. Y él me dice, no, doctor, Piquete Cue es como un barrio que depende de... Es de limpio, me dice. Pero ellos inclusive tuvieron intenciones de independizarse. Ok. ¿Entendés? Y bueno, eso es algo lindo también. Eso es bueno también de ver el lado positivo y explotar eso. Ese regionalismo que ellos tienen, eso es bueno. Es así mismo. Doctor, quiero hablar un poco de lo que concierne a campaña política, como mencionaba al principio del bloque. He visto algunos presupuestos precandidatos, 200 millones, 100 millones, 500 millones en algunos casos. ¿Le asusta este monto o el foco, el eje de su campaña va por otro lado? Yo tengo un peso. No sé cómo va de bajo un tatá. Yo le digo a la gente, es sencillo. Hay que ser un poco inteligente. Dios nos dio un cerebro partido por la mitad, así que con dos hemisferios, así que vamos a usarlo un poco. Si yo invierto mil millones en mi campaña, ¿qué tengo que hacer cuando sea intendente? Devolver esos mil millones. Devolver, recuperar y devolver. Correcto. Y ganar. Y ganar. Entonces, ¿qué lo veo? Lo veo como una empresa. No como un servicio social. Entonces, ¿qué? Es un negocio. Y tengo que recuperar. Y como bien lo dijo, tengo que ganar. No soy tonto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a eso. A ver la manera, honesta o deshonesta, yo creo que más bien por el lado de donde esto va a venir, de devolver ese dinero. Porque el que me prestó mil millones, no me va a dejar tranquilo. Y no solamente le voy a deber el dinero, le voy a deber favores. Entonces, no voy a poder hacer una campaña limpia. No voy a poder hacer lo que yo quiero verdaderamente. ¿Cómo está el tema de la seguridad limpio? Mal. Mal. ¿Hay mucha información? Mal. Mal por el tema de la parte económica también. Y algo que también, no creo que azote solamente a limpio, porque lo vamos a limpio. La parte de la rueda. ¿Hay mucho de eso? Sí, hay. Hay mucho. Hay bastante. Hay bastante. El tema de infraestructura, de vivienda, ¿cómo está eso? Asentamientos. Y bueno, esa es otra cosa. El tema de que, yo, mirá, yo te juro que acá, acá está mi casa, y a cinco cuadras tengo un asentamiento, y tengo mucha gente, pero buenísima, que trabaja. Como yo siempre le digo, la pinta. Si a mí me digo, vos no pagas luz, no pagas agua, es imposible que no te haga, no crezcas. Tienes que crecer económicamente. ¿No? Si no pagas nada. Entonces, yo le ayudo a ellos. Gracias a ellos, hicimos esas joyas populares, pero yo les ayudé a comenzar nomás. Después ellos se fueron generando. Ahí está Santa Rosa, San Francisco, varios lugares. Pero, ¿qué pasa? Esos asentamientos se crearon, ¿por qué? Porque la Intendencia permitió. Vamos a ser sinceros. Por darte un ejemplo, en Villarrica no hay asentamientos. ¿Por qué? Porque no se permitió, el Intendente no permitió. Entonces, ¿qué pasa? No estoy hablando, como ya te digo, yo te estoy explicando el por qué ocurren las cosas, ¿no? Porque para que haya un asentamiento con 400 o 1.000 personas, evidentemente, entraron en un lugar y eso tuvo que estar supervisado, tuvo que... Y es más, inclusive hay comisiones de los asentamientos aprobadas por la municipalidad. imagínate un poco. vos estás legalizando un hecho ilegal. Porque imagínate, que alguien venga a entrar en tu casa, en tu patio, y monte, no te va a gustar, ¿no? Yo no estoy defendiendo a los grandes, porque hay gente que tiene muchas extensiones, pero bueno, pero eso no se puede hacer así. Ir a ocupar nomás un lugar. Y eso que te cuento, yo le quedo mucho a los asentamientos, y yo le hablo a sí mismo, le hablo a él. Yo le digo yo, yo no te voy a comprar tu voto, no te voy a pagar tu ande. No te coño la plata, ya mío. Así que, ¿de dónde vas a venir con tu cédula? No te voy a comprarte. Aparte otra cosa, imagínate, si yo te compro tu cédula, vos, David, ahí ya estoy siendo deshonesto. No me vaya a pedir a mí que cuando sea intendente sea honesto. ¿Por qué te voy a comprar? Si yo te compré la cédula, ya mío. Por eso estamos con los gobernantes que tenemos. Mientras, ¿y cuál es el pleito? ¿Cuál es para terminar con la droga, para terminar con las malas elecciones y todo eso? La educación. Vos podés liberar el uso de la droga también. Si lo que importa es que el joven diga no, no quiero la droga. Eso no es. Y diga no. Y ahí se van a ir todo y toda la gente. ¿Por qué está el tema de la droga? Es por el tema de que es un negocio. Todo lo prohibido da plata. Es así mismo. Y también se da mucho el tema del partidarismo. En el INVIO veíamos hoy una información de la directora del hospital del INVIO que no quería aceptar donaciones del partido colorado. Le llevaron camas, alimentos y no aceptó. Quedó en la calle eso. Impresionante. Eso, por ejemplo. Por eso te digo que te juro que no sé, no sabía eso. Pero te digo, eso es vos podés recibir no sé de quien sea, del partido colorado, del partido liberal, del partido verde, del partido... Si lo que te tiene que interesar es el bien de tu pueblo, el bien de tu gente. ¿Entendés? Y eso, yo no sé, sinceramente no sé qué le habrá llevado a tomar esa decisión que no creo que sea muy... Porque ahora estamos frente a una pandemia. Hasta alguien que te venga y te traiga una jeringa, pero agradecerle como... Mirá, agradecerse luego. ¿Ha golpeado mucho la pandemia limpio? Mucho, mucho. Y la está golpeando ahora. La está golpeando. Porque como yo le digo a todos mis pacientes, nosotros no estamos teniendo una pandemia de COVID. Nosotros a nivel nacional tenemos una pandemia y a nivel mundial tenemos una pandemia de miedo. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que es impresionante. El COVID tiene tratamiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos centramos en el... Nos centramos... Eso justamente le estaba hablando con Alexis. Que nosotros nos centramos en la enfermedad. Cuando tendríamos que centrarnos en la persona. Yo no sé por qué nadie se interesa o nadie le llama la atención. ¿Por qué el COVID siendo que es tan mortal, siendo que es tan contagioso como dicen, ¿por qué a las criaturas no le hacen nada? No se pusieron a pensar ¿por qué a las criaturas? Hay gente, familias enteras que tuvieron COVID. Los chicos jugando ahí con COVID positivo jugando. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué? Porque los chicos... Uno, ni saben de lo que es el COVID. Uno. Ni están enterados del COVID. A no ser por un papá medio torpe que le dice las cosas. Otra cosa, su único estrés, porque el estrés es lo que nos está matando a nosotros. El estrés, el único estrés que tiene es saber con qué juguete va a jugar. Ahora ni el colegio le estresa porque no se va. ¿Entiendes? Entonces se mantiene una inmunidad, una defensa muy alta. Y eso, ese es el único, esa es la cura. Ni la vacuna es la cura contra el COVID. Porque ahora es el COVID. Mañana va a ser COVID-2, COVID-3, medio tipo Rambo va a ser. ¿Entendes? ¿Y dónde vamos a parar? Vamos a tener que cada vacuna, cada vez y matar gente. Tenemos que empezar a centrarnos en la persona, en el paciente y fortalecerlo. ¿Y cómo se hace eso? Por supuesto, haciéndole perder el miedo con una buena alimentación, sedentarismo, digo, con ejercicios contra el sedentarismo. Y la gente dice, pero antes la gente comía muy mal y todo eso. No, no. Primero no comía mal. Y segundo, ¿qué pucha? Agua, al menos yo. Agua tenía que sacar con balde. La jayetela, y la... No, con balde y a veces el balde de mi abuela, por eso no me quería ir a visitar a mi abuela porque era enorme el balde. Y tenía que sacar agua para lavar la ropa, para bañar, para que se bañen tu gente, para hacer la comida. Y vos sabés el ejercicio que hacés. Y otra cosa después. Mamá me decía, andá a los de fulana a comprar queso. Es que quedaba ahí, el coreano ahí, era media cuadra. No, te quedaba como a 10, 15 cuadras. Yo que estuve en Villarrica, yo vivía en Santa Librada y mi colegio, mi primer colegio fue el centro regional. Y si vos conoces Villarrica, sabés que hay como 3, 4 kilómetros ahí. Y eso es ira y vuelta y a veces tenés turno opuesto. Después ya me volví un salesiano y yo fui al colegio. Doctor, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, un mensaje que podamos dejarle al empeño, a aquel que está viendo del otro lado. El mensaje es que cuando voten, verdaderamente voten por lo que sienten. Yo siempre digo que Dios está dentro, no es que yo digo, lo dice la Biblia y es Dios está dentro de nuestro. Y él siempre te va a decir a quién tienes que elegir. No a quién te conviene elegir económica, sino a quién verdaderamente debe elegir. Porque van a ser 5 años de un rotundo fracaso o van a ser 5 años de un constante éxito. Yo no voy a decir voten por mí. Voten por la persona que ustedes verdaderamente quieren y aman y sienten que verdaderamente va a producir un cambio. Otra cosa, yo no quiero quedarme como intendente. Así que tengo que hacer una buena gestión. Yo quiero comenzar mi campaña política, empezar como siendo un excelente intendente y por qué no un excelente presidente. Gracias doctor por su tiempo con nosotros. Ya le cambió. Nosotros hacemos una pausa, David. Tenemos que hacer una pausa lastimosamente pero usted no se desprenda que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este programa denominado El Candidato. Una pausa, hablamos enseguida. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas todos los días. Es celebrar tus logros. Basta por WhatsApp porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco Más digitales Más humanos Colegios Cerritos Un lugar para crecer Colegios Cerritos Con la mejor infraestructura Contamos con Plataforma online Clases personalizadas de refuerzos Inglés y computación desde los primeros niveles Seguimiento vía app y ferias culturales Escríbanos al 0986-350-660 Excelencia en educación integral Cerritos Personal presenta Influencers Influencian a Influencers Hola abuelo ¿Viste la carrera? Hola mijo Ahora estoy viendo Pero eso ya fue hace 4 horas abue Sí Pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo Pautar retroceder las veces que yo quiero Es lo mejor que se inventó es que existe la tele Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes Quédate conectado con Personal La fibra óptica más rápida en todo el país En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes Electrovan Mejorando tu calidad de vida Estamos de vuelta David luego de la pausa Es así mismo vamos a seguir compartiendo conociendo rostros y propuestas en este programa denominado El Candidato donde tenemos el compromiso de que usted del otro lado pueda elegir con ese pensamiento crítico quién es la persona más idónea quién es aquella que realmente se ajusta al perfil que necesita una municipalidad en específico Estamos recorriendo y conociendo un poco más de las propuestas para limpio esta ciudad con tanto crecimiento en los últimos años Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado nos acompaña el señor Marco Antonio Mareco Molinas del Partido Democrático Progresista en esta tarde Don Marco ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ustedes ahí en la emisora justamente mil disculpas quise estar con ustedes pero la premura de mi compromiso también con mi empresa no me dejó acercarme un poco ya entonces estamos utilizando esta plataforma ¿verdad? y a ver con las preguntas que podamos responderle ¿verdad? Gracias señor Marcos por su tiempo porque también en este tiempo de la pandemia la virtualidad es una alternativa y una opción para poder estar en contacto y hoy queríamos tenerle también a ustedes dentro de nuestro programa el candidato para que la audiencia que nos sigue y que también nos está viendo seguramente desde la ciudad de Limpio o también a través de nuestras redes sociales pueda conocer un poco más de su historia de sus propuestas y de su alternativa desde el PDP para tener una chance y poder conocer detalles para las elecciones del próximo 20 no sé si usted tiene algún contrincante empecemos un poco por ahí o directamente va directo a las generales nosotros tenemos una interna simbólica vamos a tener una interna una pequeña pero no tenemos somos una lista única ese ya para legalizar ante la justicia electoral nuestra candidatura y de ahí ya arrancamos ya para las generales nosotros nacimos de una necesidad todo a nivel del país sabe la realidad de Limpio que por décadas estábamos huérfanos de nuevos candidatos siempre las figuras tradicionales y creo que eso conllevó la decisión de armar un equipo nosotros realmente nuestro equipo es unidos por Limpio nuestro movimiento se llama generación de cambio nosotros hicimos una alianza con el PDP porque realmente la justicia electoral nos protocolizaba mucho para que reconozca nuestro movimiento porque nosotros realmente quisimos lanzarnos como un movimiento una alternativa limpeña verdadera sin respaldo político de ningún partido tradicional porque realmente a esta altura hablar de los partidos yo creo que no es el momento por la situación actual que está pasando el país por el aspartado que tenemos de nuestras autoridades y yo creo que eso nos llevó a hombres como nosotros que yo vengo provengo de la línea del partido liberal tengo gentes provenientes del partido colorado nosotros hicimos una fusión de gentes de referentes importantes acá en Limpio de todos los sectores políticos afiliados y nos fuimos con una propuesta al PDP nos recibieron y le agradecemos gracias a eso nosotros ahora podemos darle una oportunidad a nuestra ciudad en estas elecciones generales Don Marco ¿cuáles son las propuestas principales que podemos conocer a través de su persona y cuáles son los principales problemas que usted identifica en Limpio actualmente? Yo te comento una pequeña reseña mía yo estuve como supervisor y fiscal de obra del Ministerio de Obras Públicas durante ocho años yo aguanté dos presidentes cuatro ministros salí por la puerta grande y todo ese conocimiento esa experiencia ese trabajo de infraestructura vial con mi empresa hace años que estoy trabajando con mi comunidad la realidad de Limpio no escapa a la realidad de otro municipio Asunción San Lorenzo el departamento central las ciudades están muy abandonadas proyectos viales falta de reconversión urbana realmente falta transparentar la institución para que el día de mañana podamos tener otra vez la esperanza de que inversionistas extranjeros vengan a querer invertir en nuestro municipio porque realmente ese es el sueño nuestro que venga capital extranjero no así trancarle como político que se negocie bajo la mesa y le hacemos correr todo otra vez nuestra ciudad es un empresario que quiere venir a invertir tal es así que tenemos una de las experiencias palpables que es la isla San Francisco ustedes saben que ese le corresponde a tres municipios y hasta ahora no se sabe si realmente la municipalidad ya recaudó los impuestos como corresponde se hizo un convenio con esas empresas no se sabe o sea que eso es lo que es lo que a nosotros nos motivó para que empecemos a pensar en un verdadero cambio porque realmente nuestra ciudad urge de gente trabajadora que podamos quitar adelante porque estamos muy mal acá en Vila señor Marcos hablemos un poco también de la actual administración si tiene que hacer una evaluación a la misma que podría decirnos y mira yo creo que se le dio oportunidad casi dos años más a esta gente y en vez de tratar de mejorar la situación empeoraron más no se sabe a ciencia cierta nada no se aprueba los presupuestos del año no la comunidad la comuna limpeña no sabe los gastos rígidos los gastos generales del municipio no se tiene un parámetro de inversión o sea que así como agarraron están y las calles los barrios están en pésimas con eso yo creo que este gobierno en vez de dar una aprobación creo que reprobó su gestión Don Marcos en este contexto si podemos apuntar un poco a lo que se viene para el mes de octubre ¿cómo se siente en esta contienda? ¿cree que va a poder contra los grandes colores instalados en limpio? Yo te comento que yo te comento que a nivel de a nivel de equipo estamos bien yo creo que somos una nueva alternativa y la sensación en los barrios dicen que realmente apuestan a nuestro equipo la gente me conoce en limpio los barrios me conocen yo no soy un político improvisado yo años hace muchos proyectos ya traje para limpio no siendo autoridad a muchas comunidades ayudé en grandes proyectos viales entonces prácticamente es más fácil moverme independientemente sin ningún color ¿por qué? porque lo que realmente nosotros queremos es que el municipio de limpio sea tanto como de los liberales tanto como de los colorados y que realmente se administre bien la gestión y toda esa inversión extranjera toda esa inversión de los grandes contribuyentes y las grandes empresas que se refleje en los progresos y en las obras que queremos ejecutar para nuestra ciudad y yo creo que te comento que hay una encuesta a nivel país que hizo un sector del partido tradicionalista que estaban haciendo ello en varios municipios acá a sus candidatos le dio por debajo tal es así fue que el presidente de defensa al consumidor que es un candidato a concejar por asunción del partido colorado y no a felicitarme a ponerse a disposición y me dijo que la encuesta me da favorable o sea que ahí ya te da una pauta que realmente la gente yo creo que en estas internas van a dar el ejemplo que realmente solo en las generales nos estamos preparando ya para darle realmente un verdadero castigo a esta gente ahora para lograr en muchos de los casos desbancar a estos partidos tradicionales implica también el concepto de alianzas están pensando en alianzas para el mes de octubre nosotros solicitamos alianzas con varios sectores que tienen representación legislativa así como el frente de Guazú y otros partidos pero yo veo más te soy sincero veo más un poco lejos eso por la realidad de que ellos creo que ven más intereses de partido y de movimiento que la realidad y la necesidad de cambiar el libro y si es que realmente eso no lleva a suceder yo creo que tampoco nos va a quitar muchos votos porque el voto por la esperanza del ingeniero marco marejo ya está plasmado en los barrios y es un trabajo de hace años que yo vengo haciendo no es ahora que estoy con esto yo tengo un equipo de trabajo ya que hace años que estamos trabajando por este cambio y yo creo que somos la única alternativa valedera que vamos a pelear y te comento más varios candidatos actuales ya me pusieron a disposición que si ellos quieren van a acompañar mi chapa don marco hablamos un poco en este sentido de campaña política cuánto usted tiene presupuestado está manejando algún monto porque vemos muchos otros candidatos con importantes fondos de campaña y preguntarle si esto bueno le asusta un poco mira no porque justamente gracias a dios yo me llegué a posicionar a través de mi empresa yo tengo una empresa constructora M&M constructora vial constructora consultora y asociados y los los rubros que yo estoy quitando gracias a eso para esta interna para esta movilización tenemos pequeños gastos ¿verdad? porque realmente si vos querés llegarle a la gente te tiene que conocer y ese conocimiento requiere gasto prensa prensa televisiva escrita radial entonces nosotros tenemos casi cinco radios acá limpios que tenemos una exclusividad yendo con ellos un contrato hasta octubre nosotros estamos preparados para las generales en la interna no vamos a tener mayormente gasto ¿verdad? por eso nos declaramos casi porque todo va a ser gasto de nosotros de nuestros candidatos que vamos a estar solventando pero en las generales sí ya manejamos un rubro ¿por qué? porque no es para compra de conciencia ni nada así como usted está diciendo nosotros no estamos y vamos a pelear a una estructura y a dos estructuras tradicionales que ellos tienen capital tienen poder y son actuales ordenadas en el municipio o sea de cualquier lado van a conseguir la plata pero nosotros no pero sí manejamos con el equipo y yo creo que vamos a llegar al objetivo y realmente el gasto general que nosotros estamos manejando estaría oscilando entre los 300 y 350 millones para ese día señor Marcos ¿por qué la política en el sentido de que no le es más cómodo quedarse en el sector privado y disfrutar de una paz y de tranquilidad? La realidad en parte en mi opinión personal yo pensé mucho de eso y me vino más ahora con esta situación cuando empezamos la pandemia nos quedamos olvidados de nuestra autoridad yo fundí mi camioneta acá en el camino te ibas rompías tu amortiguador y te da una impotencia y una rabia que sabemos la realidad que los municipios manejan muchos recursos y cada concejal cada intendente que sude se forran de dinero y no hacen nada entonces yo vengo de una familia cristiana mis padres fueron legionarios de de la capilla San Roque y yo por ejemplo estoy también como cursillista en el movimiento de colores de la iglesia católica y siempre ayudé a la gente este este rol no es que lo estoy haciendo ahora mamá yo no soy político yo no soy no vivo de la política y como vos estás diciendo y como dijo también el general Schorner los grandes hombres se les conoce por su obra de bien yo te comento que tengo muchas obras ejecutadas como profesional grandes obras para el estado hasta ahora sigo trabajando con mi empresa hice ya muchos caminos muchos puentes muchas estructuras y uno de los consejos más grandes que hice para el país fue la construcción del parque Guasó metropolitano ese estuvo bajo mi supervisión yo le dejé ese legado fue una inversión de casi 25 millones de dólares o sea conocimiento y manejo administrativo de recursos tengo suficiente experiencias tengo o sea lo que yo quiero hacer no es casarme con la política quiero que mi municipio cambie de rumbo que sea un ejemplo que realmente el día de mañana el intendente que quiera ser intendente tiene que ser dos veces mejor que el ingeniero Marco Marejo para que pueda ocupar esa cinta y tratar de no alzar más a gente que realmente direccionan a un partido los bienes públicos que le corresponde genuinamente al pueblo totalmente don Marcos básicamente ya lo está diciendo pero quiero pedirle como para resumir y redondear un mensaje para el empeño que está del otro lado porque tiene que votarle al ingeniero Marcos Marejo y bueno nosotros tenemos una opción que realmente yo como el empeño sé que hace décadas que estábamos pidiendo una alternativa nunca se le dio al pueblo el empeño otra esperanza que no sea del partido colorado o del partido liberal que no sea de ciertos lineamientos políticos porque siempre fueron ellos los contrincantes pero alguna vez a la larga vos te das cuenta y todo lo que le rodea prácticamente se convierte en parentesco otra vez o sea el pueblo el empeño ahora con este equipo tiene la única esperanza valería y como te estaba diciendo esta es mi única vez y después no va a haber otro yo no voy a a pensar en salir adelante y no voy a pensar en el futuro porque no necesito yo necesito que el rumbo cambie del gobierno y eso que yo conseguí en cuatro años y después ya me retiro y me dedico a otra a mi empresa un gusto y en cualquier momento estaremos ahí presentes y vamos a conocer un poco de paz con esto con esto vamos a la pausa David totalmente hacemos una pausa señora y señor por favor no se desprenda que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en el candía visión banco más digitales más humanos antiguo business sabemos que un equipo conectado tanto a nivel tecnológico como humano es el verdadero impulso para seguir avanzando por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento a través del servicio de escritorios virtuales accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés con SD One optimiza la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente ágil y segura y con ciberseguridad protégela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico operación y remediación un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia pensadas para llevar a tu empresa al siguiente nivel colegio cerritos un lugar para crecer colegio cerritos con la mejor infraestructura contamos con plataforma online clases personalizadas de refuerzos inglés computación desde los primeros niveles seguimiento vía app y ferias culturales escríbanos al cero nueve ocho seis tres cincuenta seis sesenta excelencia en educación integral cerritos estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro de hoy David lastimosamente pasa muy rápido pero con ese firme compromiso de que usted del otro lado desarrolle la conciencia crítica de elegir al futuro intendente al futuro concejal mirando las propuestas analizando realmente si ese perfil es o no idóneo realmente ha sido un ejercicio hasta este punto de poder hablar con los protagonistas no todos tenemos este privilegio gracias también a la coordinación de nuestra productora general mariel viera que nos da chance de poder y los directivos de cinco días tv y del independiente que nos dan la posibilidad de hablar con los candidatos y que nos da esa libertad a partidaria porque acá no hay colorados liberales si es cierto propuestas y soluciones para las diversas ciudades y ser un canal también de transmisión de esto para los televidentes que nos siguen semana tras semana en este programa denominado el candidato agradeciendo la preferencia que nos brinda vamos a convertir los resultados de este sondeo que hacemos desde el independiente puede acompañarnos a las redes ingresando al twitter arroba el indeppi y vamos a leer un poco de lo que la gente piensa a través de las redes sociales dice así sondeo el candidato cuál es el primer problema que debe resolver el próximo intendente de la ciudad de limpio con el menor porcentaje un 11% los baldíos piensa la gente le sigue también el tema del transporte público con un 20% emergencia vial 29% y ganó el tema de la inseguridad que nos han mencionado también muchos de los candidatos el problema de la inseguridad con un 41% es así importante y bueno vemos muchas zonas muy poco iluminadas no hay cámaras de vigilancia muchos accesos un poco complicados también y la otra cuestión también que yo creo que hay que sumar a este punto David es el trabajo interinstitucional con la policía nacional el ministerio del interior y la necesidad de construcción de muchas más comisarías en todas las ciudades del departamento central es así categóricamente materia pendiente que vamos a seguir vamos a seguir analizando y viendo de que las autoridades o futuras autoridades hagan lo que tienen que hacer con esto nos despedimos Juan Pablo es así agradeciendo de vuelta una vez más al hotel Las Lomas que nos alberga para poder entrevistar a nuestros candidatos que nos visitan aquí valga la redundancia en el programa El Candidato en esta idea de 5 días y de El Independiente que lo transmitimos a través de 5 días televisión es una opción interesante de visitar aquí en la ciudad de Asunción en el nuevo eje corporativo un lugar en medio del cemento de las torres de cemento el hotel Las Lomas donde estamos siempre muy bien atendidos totalmente muchas gracias al hotel Las Lomas con esto nos despedimos agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada programa será hasta la próxima semana hasta la próxima semana visitando otra ciudad más aquí en El Candidato Colegio Cerritos Un lugar para crecer Colegio Cerritos con la mejor infraestructura con tan